¡Hey nerds! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Yo soy Lidl, lo sumido es el servidor, y hoy estamos en un video nuevo, recontra copado, de la mano de El Repa, o como lo conocieron en el canal, como El Reparador de PC. Vamos a ver de qué se trata... ¿Qué es este? ¿Cómo llamamos en casa Megabartu lo que tenemos acá? Vamos a ver de qué se trata este video después de esa copada intro. Vamos al video ya! Bueno chicos, ya estamos acá. ¿De qué se trata esta caja misteriosa? Bueno, vamos a hacer un Mega Unboxing. Así es. Por primera vez para nuestro canal vamos a hacer un Mega Unboxing de este tipo de equipamiento para un estudio, para trabajo, para laboratorio, para cualquier función que le quieran dar. Este unboxing va a venir súper bien. Es como que me quedo sin palabras porque no quiero pisarme en qué es lo que es hasta que ustedes lo vean. En parte, quiero agradecerle mucho a Alberto Maglanego, que es el dueño del Repa, o el reparador de PC, que era en aquel momento cuando yo lo conocí, y lo va a seguir siendo en el corazón de todos los que seguimos la marca desde que nació, por haber facilitado la adquisición de este equipamiento para el taller barra estudio de YouTube, y todas las redes sociales de Rincorner. Así que nada, Albert, muchas gracias. Ya estaremos haciéndote una entrevista en el canal, pero vamos a ir a lo que nos compete en este video, que es el unboxing de este producto tan copado. Bueno, ahora sí vamos a ir con el bisturí de la verdad, y vamos a abrir un poquito por acá, espero no se haya roto la caja ni nada. Viene súper envuelta, chicos, pueden confiar en el Repa tranquilamente, que te deja las cajas mejor envueltas que nadie, eh. Vamos a sacar la cinta por acá, ahí está, guarda. Esa, esa. Yo quiero ver la caja, estoy un poquito emocionado, y la caja dice algo especial o no dice nada, no me dijo nada mi amigo, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, la caja aparentemente no dice nada. Aviso que para quien está filmando en colaboración que es la CEO del canal, tampoco sabe qué carajo hay acá adentro. Pero bueno, vamos a hacer el mega unboxing. Bueno, me parece que ya vamos a dejarlo de la sella, que no va a tener que poner en el piso. A ver, ¿cómo se me gusta? Bueno, esto no vino así, porque si esto lo hice yo en el auto, porque tengo un auto chiquito, no entraba, tuve que hacer fuerza, y escuché que hizo crac. Esperemos que no se me gustó nada adentro, porque sea pinchar el unboxing como nunca. Pero bueno, vamos a ver qué... con qué nos encontró. Vamos a ir despacito por acá, vamos a ver esta parte de la caja. Bueno, entiendo que no tiene el lado de la caja tampoco, porque no me indica nada. Vamos a ver si... con qué nos encontramos ahora cuando abramos la caja. Y espero no haber cortado nada. Estaba muy pegado a algo que vi ahí, eh. Al tocaso me pegué. Vamos a ver qué pasa, chanchán. No puedo ni siquiera atarar una canción, porque YouTube está tan delicado, que ya me metió como por este cuento, está ahí por copyright, así que... Bueno, un toque, no te emociones, no te emociones. Venga acá de chismosa, no, no venga acá de chismosa. Que primero, mua. Bueno. Miren lo que es ahí. Un espectáculo, papá. Bueno. Así es, así es. Miren, supongo que ya saben que al ver esto, ¿no? Pero... Subir el servidor se lo merecía. Una renovación ahí, un refresh. Un update 2.0 En este aspecto. Después vamos a ver qué hacemos con lo otro, pero ahora estamos haciendo el unboxing. Ya tenemos dos cositas. Que vamos a ver qué es después. Primero vamos a sacar todas las cosas y después vamos a ver qué es. Además, vamos a ver la posibilidad de armarlo. Lo que vamos a sacar de acá adentro. Vamos a ver qué onda, chicos. ¿Cómo sigue esto? Vamos a poner esto acá. No quiero romper nada. ¿Qué más hay para sacar por acá? A ver, a ver, a ver, a ver. Apoyo abrazo. Ahora ya saben lo que es esto. Bueno, punto positivo, pero lo voy a decir después en más detalle. Me encanta el apoyabrazo. Pocha, perdón. Apoyo abrazo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Este... Después voy a explicar por qué. Vamos a... Todavía no desenvolvemos. Todavía no viene el armado. Estamos haciendo unboxing nada más. Esto no tengo nada preparado, no sé. ¡Uf! Se activó el atornillador con... ¡Uy, está vibrando algo! Bueno, bueno, bueno. Lo que nos encontramos acá. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Aquí hay algo muy copado? Pero lo vamos a responder hasta acá. Y esto, si mal no me equivoco, ¡Sí! De asiento... De SIT. De favor, de SIT. Vamos a ver qué más es acá. ¿Qué más nos encontramos por acá? Bueno, tenemos pistón. Y algunos anclajes. Pero bueno, tenemos que ver el manual que está ahí, de armado. Para algún colgado, ya recién entró el video, estamos haciendo un unboxing que fue enviado, facilitado por el REPA, por el amigo Albert Magnaneo, dueño del REPA, una marca que se dedica a hacer productos para remanufacturas de tipos electrónicos en general. O sea, todo lo que es celulares, computadoras, y más también porque he visto unos memes ahí que sube Albert para algunas cosas que utiliza en los productos. Terrible, ¿eh? Un 10, ¿eh? Un Diego, un Diego. Acá hay... ¡Ah, pa! Acá está la otra parte que también es bastante importante. Puesta sacarla. Ahí está. Bien, ¿eh? Esto es bueno. Nunca lo había visto. Esto viene con... doble sistema por separado. Yo estoy acostumbrado a usar un 1... Con... Esto puede ser un beneficio. La verdad que lo desconozco. No lo he probado nunca. Que venga con... Digamos, este es para reclinar y este es para subirlo. Viene separado. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué más hay por ahí? Ah, acá. Evidentemente, acá está el otro apoyabrazo. Acá hay un... Hay... Y dos... Bueno, esto es como subir... Inglés básico, chicos. Y acá viene un... Creería yo que lo más importante, motivo por el cual decidí... Hacer esta adquisición, la cual me facilitó, vuelvo a repetir, y siempre va a ser importante que lo mencione, el repa. La parte de atrás de la siguiente. Mira qué es esto, chavos. Zarpado. Zarpado. Bueno, ahora sí. Ya tenemos todo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ordenar un poquito y volvemos al ratito. Ya con todo un poco más ordenado y ya, bueno, vamos armando esta hermosa silla gamer, silla de trabajo, silla profesional, como le quieran poner, que vuelvo a decir, fue facilitada gracias al reparador de PC. Bueno chicos, la idea del proyecto este armado es que queda así. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que esto en realidad también lo hice porque parte muy importante de poder trabajar todo el día metido acá dentro del taller, trabajar con los proyectos de YouTube, redes sociales en general, la parte técnica, la parte de edición, todo ese tipo de cuestiones tiene que ver con que nosotros pasamos mucho tiempo sentado en una silla. Cuando la silla es como esta, yo he tenido silla plástica tipo la de jardín, cuando tenemos una silla como esta que está acá, es una silla chiquitita, la he usado estos días para estar acá, es muy complicado para nosotros soportar todo el peso, la tracción y encima las malas posturas porque hay que aplicar todo eso hacia la columna, o sea, la zona del cuello, la zona lumbar que es la parte de acá abajo, todo ese tipo de cuestiones tiene que ver con una postura correcta. Entonces, lo importante es que cuando van a confiar en una marca van a buscar referencias, busquen esa comodidad. Entonces, bueno, por eso también decidí adquirir una nueva silla porque la silla gamer que yo ya tenía, una me estaba costando a pasar hasta acá porque todavía no tengo ordenado y la otra es que ya está muy gastada, entonces hay que restaurarla y demás y por ahora eso no va a pasar. Entonces, decidí adquirir una nueva y bueno, se dio la situación, hablé con mi amigo Albert, él estaba fabricando, está trayendo con la marca de su empresa, así que 10 puntos para el repa y bueno, vamos a pasar a armar ahora la silla. Bueno, según lo que nos dice este libro ilustrativo, ¿sí? y según lo que nos dice, bueno, con qué nos vamos a encontrar con el espaldar, está en inglés, ¿sí? Max, el asiento, que estábamos reciente, el mecanismo, gas lift, que es el pistón, que está acá, hardest, que es el apoyo a cabeza o para el cuello, ¿sí? lumbar pillow, es lo que sería como, vamos a decir, la almohada lumbar, pero en realidad sería como la almohadilla para la parte baja de la espalda, las cuatro rueditas, que yo no sabía que a las rueditas se le decía caster, así que es bueno aprender algo nuevo en inglés, y armrest, que son los apoyo a brazos, ¿sí? después tenemos la base, que es la estrellita de esa tipo lumbarilla que ya vimos, back bar, que es esto que aparentemente tengo entendido, porque no sé, que es la barra que sujeta la parte trasera, o sea, el respaldar con la parte baja, una wrench o una llave tipo, esta en este caso es tipo Allen, creo que es tipo Allen, y los tornillos, ¿sí? bueno, primero y principal tenemos que empezar haciendo la parte de la base, ¿sí? con las rueditas, yo voy a empezar por otra cosa, pero bueno, tenemos las rueditas acá, por lo visto, si, las rueditas están acá, bueno, vamos a ver, bueno, esto es un unboxing, el cual viene a mostrarnos un poquitito como es la historia con las sillas que fabrica mi amigo, si, más no entiendo, son de importación, así que, son 10 puntos, acá está el botoncito, vamos a ver qué onda con esto después, igual les voy a dejar más información sobre el tema de los productos del reparador de PC porque tiene productos de limpieza para laboratorios, flux, alcoolicipropílico, glases, ya con lámina oca, tiene un montón, montonazo de productos es representante oficial de la marca Mechanic, un caño, un caño, la verdad, nada que dejarse, bueno, vamos a ver, acá tenemos rueditas, bueno, voy a tener que dejar el asiento por el otro lado, no voy a dejar muy lejos el bisturí, vamos a cortar todas las cintas acá, la verdad, viene todo bastante protegido, nada que decir en ese aspecto, muy bueno, el material se ve que es de muy buena calidad, esto es PVC, si mal lo entiendo, es plástico inyectado, así que vamos a ver qué pasa, y en esta parte del armado lo que vamos a hacer es probablemente, no vamos a mostrar cómo ponemos una cada una, si no vamos a mostrar cómo se pone una sola y después cuando ya estén las cinco puestas seguimos con otra parte, porque va a ser más de la misma, vamos a sacar todas las rueditas del envase, una bolsita, listo, bueno chicos, vamos a poner la primera, a ver si es difícil de colocar, las rueditas siempre suelen ser un poco complicadas, no entran, no es que ya, ahí ya quedó, tiene que hacer un clac, ahí está, buenísimo, ya no se sale, buenísimo, bueno, ahora vamos a poner las otras cinco y ahí vamos a seguir con lo que sigue, bueno chicos, ya tenemos las cinco colocadas, hoy me equivoqué, dije, vamos a volver cuando ya estén puestas las otras cinco, eran las otras cuatro, el siguiente paso por lo que nos dice el instructivo es que hay que dejar puesto el pistón, pero el pistón por lo que yo estuve viendo recién analizando, va, no va a presión, entra directamente en el, en la cavidad, ya está, ahí estaría, pues, espero no equivocarme, vamos a dejarlo acá, se mueve pero al toque, bueno, ahora, por lo que nos dice, el siguiente paso es el asiento, hay que armar, hay que amular el mecanismo al asiento, vamos a sacar el mecanismo, bueno, supongo que colocado se podrá mover más fácil, este va bien, este se sale rápido, pero como este es el reclinable, va a estar re pesado, este por lo que se, bueno, vamos a hacerlo después, vamos a ver el tema del asiento, porque el asiento no les saqué, bueno, ahí estamos, ahora están los agujeritos, del asiento por abajo, todo normal, la costura, con buena terminación, todo muy bien hecho, vamos a ver, el tema de, cómo va esto, según lo que dice acá, esto agarra estas dos partes, bien, 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 bueno, acá es importante, porque necesitamos los tornillos, todo bien ordenadito, viene chicos, así que no se hagan problemas, si adquieren esta silla, viene todo completo, todo muy, muy bien, puesto, vamos a ver qué tipo de tornillos, son los que van, en el medio, van los guerreros Z, los tipos Z, a ver, cuatro piezas, a ver, vamos a ver, bueno, son los más cortitos, aparentemente, van acá adentro, opa, no quiero que se me vaya, vamos a poner esto acá, vamos a agarrar con la llavecita, traten de ver, de imantar la llavecita, para zafar un toque de esto, no, va a entrar como una seda, esto, un espectáculo, color, son cuatro, son a las cuatro, los cuatro Z van acá, y después, los cuatro tornillos tipo Z, son los que van acá abajo, no hay otro tipo de tornillos, así que, son los cuatro más cortos, vamos a acelerar un poquito, lo acaban de esta parte, vamos a poner los cuatro tornillos, vamos a ponerlo en la llavecita, bueno, esto ya quedó, el mecanismo ya está listo, esto me queda averiguar, a ver cómo es el temita este, a ver, ahí está, perfecto, y esto está listo, perfecto, estamos de 10, siguiente parte, a colocar, tengo que poner en la parte de atrás, ay, la mierda, esto va acá, ya me lo estaba mandando, esto va acá, ahhh, tiene para regular la altura, ya con la rojita en mano, esta, es para regular la altura, de la parte del respaldar, muy bueno, este es un detalle muy bueno, esto se engancha acá, y lo que hace es por presión, directamente, evitar que esto, se pase a la roja, ¿sí? ahí yo lo estoy dejando, al borde, de la parte de abajo, de la parte de abajo, lo que se lo muestra, acá, al borde, desboque ese, no, lo bajan a su gusto y criterio, bueno, lo siguiente sería montar, de la parte de atrás, al, al tierrito este, como le ponen la barra, para la espalda, y tengo que ver que tornillos llevan, y poemes, son los dos, dos medianos, y bueno, van, estos dos, van acá, bueno, ahora sí, ya con el asiento en mano, vamos a abrir la parte del asiento, el asiento, del, respaldar, que siempre, me acuerdo, donde, que, en el bisturín, pero no, no contaron ni la botana, como pasaron, como era rabia, si te tal, es sacar el respaldar, no más, ahora sí, jajaja, hay que bonita, eh, muy zarpada, me encanta estos detalles, acá, vamos a ver como queda, una que está colocada, mientras tanto, tenemos que ver esto, acá, entra acá, por lo que veo, no, entra mal, más arriba, vamos a tener que poner los dos conichos, a ver, se ha gustado este, ¿cómo? que si podés, si, no, he estado viendo, porque lleva tres conichos, pero si, llevado dos, vamos a ver, vamos a ver, dos, 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, detalles para tener en cuenta, esto armélo con alguien, esta parte de atrás es medio complicada, tiene que estar ahí, esto nos va a permitir regular la altura en la cual vamos a ponerle asiento este tornillo acá, así que este es uno de los más largos que en el manual aparece como un tornillo X, este es el primero que hay que poner y después siguen estos dos, ¿sí? Esto que dice que después lo ponés esto, ah, los apoyabrazos. ¿Esto parece marca de bicicleta eso? Ahora se sale el top, es la marca de nylon burbuja. Este lleva los tornillos X, así que vamos a los tornillos X. Vamos a mostrar cómo se coloca una porque la otra es de la misma manera, así que... Tenemos esta y cuando saquemos por el otro brazo lo hacemos y volvemos atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya tenemos un alto brazo puesto, ahora vamos a poner el otro y volvemos. Ya después supongo que no es más que ponerlos, hay que montar la silla a la parte inferior, a la base. Así que vamos a poner otro apoyabrazo y después seguimos con el resto. Bueno, estamos acá, ya están los dos apoyabrazos colocados y agarrados. Acuérdense que esto lleva parte de los tornillos X y, bueno, nada, no es tan difícil como la parte de espaldar, pero bueno, lleva su tiempo, todo lleva su tiempo. Bueno, vamos a unir, no sé si va a ver con el costado o cómo, hay que unir esta parte acá abajo, que ingresa acá en el pistóncito. Vamos a ver cómo puedo hacerlo acá. Está moño, me parece, ¿eh? El poder del campo. Para mí. Entonces, vamos a ver si la parte que dice lip, me permite. ¡Oh! Hasta ahí llega, ¿eh? No, esa altura está perfecta. Está bueno. Y le teníamos la palanca de antro espaldar. Ah, esta es la madurita. Bueno, esta tiene. Esta recomiendo que la hagan sentado arriba de la silla. Bueno, nos queda, chicos, ver el tema. Después vamos a ver cómo se reclina y demás. El tema de los armadoncitos. Bueno, esta es la más fácil de colocar porque va a poner el costado acá. Esto va acá arriba. Pero tengo que ver cómo va este porque el manual no lo dice. Tengo que ver ese detalle. Cómo va este. Ah, sí, algo explica ahí, pero. ¿Ey, esto tiene porto USB? ¿Ey, de qué es esto? En un próximo capítulo les enseñaremos. Ah, no, a ver. Quiero ver de qué es esto igual, ¿eh? Melodias de ayer y hoy presenta. No sé qué. Ay, bien, tiene esto, esto es lo que está buscando. Bien, bien, bien. Punto a favor, punto a favor. Entonces esto, si mal no tengo entendido. Si mal no tengo entendido. Se agarra por acá arriba. A la caga. Estoy medio en bolas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, estaba en lo correcto, iba así. Vamos a ver el que va acá. Y el que va acá. Esperen que ve bien. Lo correcto es que quede así en la parte de atrás. Y vamos a colocar el último armadorcito. Prometo que para más ratito. Oh, eso es lo que vamos a hacer. Iba a terminar de grabar ahora, pero vamos a grabar mañana, pues. Son las 4 y 25 de la mañana. Y probablemente lo que vamos a hacer es comunicarnos con mi amigo. Para preguntar de qué es ese hueso mágico que hay ahí. Me llama la atención y quiero saber qué es. Así que. Vamos a poner el último armadorcito. Y acá estamos. Ahí no puede estar, ¿no? Sí. Un caño. Vamos a hacer la prueba de sentarnos. Primero uso. Vamos a ver qué pasa. Obviamente acá está como tirado para adelante. Pero tengo que usar el botón de reclinarla. No vemos nada, chicos. Solo visto, baby. A ver, ahí se quedó. Ah, está bueno. Ahí se queda. Se queda, está, está. Hay que acostumbrarse igual. Bueno. La joya. A ver si lo ponemos un poquitito más arriba. Se sube. Es bueno que se suba solo. Si no tengo que subir uno. Y traba donde uno quiere. Ah, está perfecto. Me parece muy bien. Me gusta, ¿eh? La nueva cejita del canal. Un Diego, ¿eh? Un Diego. Me encanta esto y ahora les voy a comentar por qué dije que me encantaron los apoyabrazos. Los apoyabrazos lo que tienen es que son gruesos. Y habitualmente es lo que uno más gasta si el apoyabrazo es finito porque uno, desde, no sé, uno se puede trabajar, más allá del desorden que uno pueda tener. Que pasa, uno se puede trabajar y siempre está con los brazos apoyados. Entonces, uno trabaja con los brazos apoyados. Entonces, el apoyabrazo es cortito, es bajita, la densidad de la espuma del apoyabrazo se va a durar poco. Por experiencia propia se lo digo. La verdad es que me gusta un montonazo. Vamos a probarla, vamos a darle un poquito de uso hasta mañana y vamos a ver qué onda. Sí, chicos, volvemos al rato, que en mi casa van a ser como 7 horas y nos vemos. Bueno, chicos, antes de continuar con el video, sí, sí, acá estoy apareciendo de onda. Va a haber un pedacito en el cual vamos a mostrar un unboxing misterioso que nos mandó el Repa. Esto es totalmente adicional al video, es una sorpresa para ustedes. Espero que les guste y puedan ver en detalle el gran valor que tiene este patrocinador y esta empresa para nosotros. La verdad, no tengo más nada que decir. Así que, los voy a dejar con el pedacito adicional este unboxing misterioso que estaba en la miniatura puesto, obviamente. Pero que ustedes no sabían de qué se trataba esa caja misteriosa y con el signito al mejor estilo Mario Bros. Así que, bueno, nada. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, después de este pedacito vamos a continuar, vamos a continuar con el análisis final de la silla gamer del Repa. Y como eran, todavía estoy con la silla, así que... Ah, y les voy a contar un plus al final del video sobre algo que me olvidé de detallar en el video. Porque obviamente el hecho de estarlo subiendo en otro momento me da la posibilidad de decir cositas que no las iba a decir en el video. Así que, después de este pedacito seguimos con el análisis final y todas las cositas que tienen que saber sobre esta hermosa silla gamer del Repa. Acá un amigazo, acá mi amigo Albert Magnanego, le volvemos a mandar un saludito y le vamos a mandar un saludo al final del video también. Vamos con el pedacito ya. Ahora sí, vamos a abrir esta hermosa cajita, chicos. Vamos a ver qué nos mandó el Repa ahí adentro. Sacamos todos los papelitos y esas cosas de nosotros. Y nos vamos a encontrar con un montón de cositas. Ahí tenemos bisturí que están hechos con impresión 3D y hojas que son reales. Hay que tener cuidado si compran estos productos porque las hojas son muy filosas. Tenemos rocín, que es una especie de resina que nosotros le aplicamos y le podemos aplicar como si fuera el humo o la condensación del rocín para poder ver alguna falla. Es un detector de falla. Fluxo orgánico tenemos por ahí. Vamos a ver qué hay detrás de estas hermosas etiquetas del Repa. Esta cinta de embalar el Repa. Tenemos por ahí fluxo orgánico en frasco. Era la primera vez que lo había visto y mi amigo Albert me dijo, te voy a mandar un montón de cosas copadas. Me dijo cosas nuevas, productos nuevos con el logo nuevo. Me parece perfecto. Obviamente quienes están acá. Bueno, ahí tenemos paños de limpieza también que son tipo wipes, espumas de limpieza que eso es como si fuera un foam, digamos como una espumita. Esto es para colocar tanto la lámina oca como pueden colocar también los hidrogel, vidrio estemplado y todo ese tipo de cosas. Pero es principalmente para colocar la lámina oca. Que tenemos por ahí fluxo orgánico. Bueno, en realidad también se está utilizando mucho para otro tipo de cuestiones porque bueno, ahora vienen los vidrios ya laminados de fábrica. Pueden conseguir todos esos productos en la página del Repa, chicos. Se los voy a dejar ahí abajo en el video mientras hacemos la unboxing. Acá tenemos lo que es limpieza de pantallas. El LCD Cleaner fantástico limpiador de pantallas con una terminación espectacular. Ahí se ve que con el agüita, con el mismo líquido, se borroneó un poco la etiqueta. Pero ahora vamos a sacar la otra botella que nos mandó. La verdad estamos muy agradecidos con Albert porque se la re jugó, se la re contra jugó al mandarnos tantos productos. Porque nos sirve para hacer un montón de videos y obviamente siempre le vamos a dar uso en nuestro canal. Ahí tenemos, espectacular. Mira que lindo que está el loguito ese. Te felicito Albert, te quedó muy bien. Ya viene hasta con QR la etiqueta de cada producto. Es buenísimo. La púa al soco. Esta está buenísima porque le podés poner una gilet. Y está impresa de tal manera en impresión 3D que no penetra dentro del LCD la gilet. Entonces, que es una navaja para máquina de afeitar. Y bueno, nada. Vamos a tener otra presentación de Flux V. Esto evita que dañemos el LCD cuando lo levantamos o lo separamos de la carcasa del teléfono. Bueno, ahí tenemos remodador de sulfato y Flux. ¿Qué más? Tenemos limpieza final. Eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. Tengo que estudiar un poquito. Remodador de gel UV. Ese lo usamos mucho en el canal. Y lámina OCA. Remodador de resina. Ese ya después les voy a comentar para qué es. Para limpieza de dispositivos. El mismo la etiqueta lo dice. Y el Tecnopaño. Este paño, chicos, es lo mejor que me puedo haber pasado en mi taller para limpiar pantallas. Solo lo uso para eso. Bueno, chicos, ahora sí, vamos llegando al final del video. Y obviamente vamos a dar una conclusión de qué onda con esta hermosa silla gamer. La tengo acá. La tengo acá, la pueden ver. Es más, vamos a levantar la silla para que ustedes la vean. Es buenísima. Ahí está. Esto es simplemente grabado a propósito. Para que ustedes la puedan ver. La silla ya la llevo usando un tiempo. Esperé por lo menos un mes de uso. Para darles un testimonio un poco más fiel del uso de la silla. Evidentemente es para eso. Así que les voy a comentar un poquito. Primero y principal es totalmente cómoda. 100% cómoda. No tengo ningún problema, ninguna queja respecto al tema de funcionamiento. No es porque, es más, yo la compré a la silla. La silla no me la donaron. Entonces como que podría hablar libremente y decirles si la silla me parece que es una, digamos, algo malo o algo que no está bueno. No, ese tipo de cuestiones. Entonces, quería comentarles que simplemente es un producto para lo que es la industria nacional. Lo que está entrando a Argentina. Salvo que se vayan a comprar una silla muy tope de gama, muy premium. Es una silla de calidad-precio que está excelentemente bien. E inclusive mejor de lo que podría llegar a conseguir por el mismo precio. Así que a tener en cuenta eso. La parte reclinable es buenísima. Los mecanismos, nada que decir. Me encanta que vengan separados. Los almohadones son sumamente cómodos. Tanto la parte cervical como la parte lumbar son de excelente calidad y terminación. Y además cumplen su objetivo como corresponde. ¿Algún detallecito que pueda ya haber visto? Creo que nada. Salvo que a veces cuando me siento hace como un ruidito nada más. Pero es el pistón, nada más eso. Después les podría llegar a decir que tengo una silla anterior a esta. Que desde el día uno que la compré rechinaba una banda. Y dentro de lo que eran sillas gamers era lo que se podía comprar acá en Argentina. De una marca reconocida. Obviamente no voy a hablar porque no es para eso el video. Y la verdad que me molestó todo el tiempo. Porque era algo que inclusive no quería hacer ruido. Hacía ruido. O sea, esta silla no lo tiene. No tiene ese defecto y me encanta que no tenga ese defecto. Después, a ver cómo les puedo explicar. Miren, digamos, la parte lumbar y la parte cervical es una masa. Los apoyabrazos. Los apoyabrazos son lo mejor. Lo mejor. Yo que tengo, aparentemente ahora me estoy haciendo estudio. Tengo posibilidad de tener túnel carpeano. Me vino de 10. Ya no apoyar el codo en una superficie tan dura. La otra silla que tenía, tenía la espuma de los apoyabrazos súper fina. Eso hacía que al estar mucho tiempo me dolieran los codos. Y bueno, nada. Era complicado, ¿viste? Es una sensación personal. Pero yo le tengo que hablar desde lo que yo veo en la silla. ¿Sí? Cuestión de calidad de plástico, ese tipo de cosas. La he estado pisando. Porque obviamente cruzo los pies abajo. Tengo como un pic nervioso. Un toc. O como lo quieran llamar. Cruzo los pies abajo. Y la silla no se ha marcado. Obviamente se ensucia. Porque los pies manchan la silla. O sea, las zapatillas. El calzado que ustedes usen. Pero no he tenido mayores inconvenientes. No se me ha roto. No se me ha partido ningún plástico. Así que el plástico de excelente calidad. Para que ustedes lo puedan usar. Tema, ruedas. Se transporta sumamente bien. Miren. Se transporta sumamente bien. No tiene ningún drama. Lo que me gustó también. Lo que me gustó también. Es la parte del asiento. La parte del ciclo. Como le dirían en Estados Unidos. Es súper grande. Es súper grande. Que si vienen muchas sillas gamers. Bien esa situación. Pero eso tiene como una especie de. De U. Acolchonada a los costados. Que está buenísima. Igual que la parte lumbar. Es como que te abraza. La parte de acá. No intercostal. Si no. Si intercostal trasero. No sé. Pero aparte de los órganos. Acá atrás. No sé. Si quieren ver un video. De cuestiones de cuerpo. Veanlo. Por otro lado. Acá no se le viven las partes del cuerpo. Entonces. Bueno. Nada. En la parte de la cintura. La parte de atrás de la cintura. Va súper. Sumamente bien. Parte de brazo. Sumamente bien. Cervical. Sumamente bien. Yo por ahí que. Estoy muchas horas sentado. Me va sumamente bien. Así que. La verdad. Que la silla. Es un caño. Vuelvo a repetir. Calidad. Precio. Y no sé. Las súper mega hiper caras. Pero la verdad que. Si podemos hacer. Por un precio sumamente bueno. Que obviamente. Pueden ir a la página del repa. Y ver el costo de la silla. Están súper accesibles. Para los que son. Este tipo de insumos. Todo lo que son herramientas. Eso que vino. La que usted vio en el unboxing. En la parte del paquetito. Que mandaron los líquidos. Los productos. Todo ese tipo de cuestiones. Están en su página web. Y pueden pasar a buscarlo ahí. Chicos. No. Den más vueltas. Si están en Argentina. Principalmente. Si no. Pregúntan. Si ven a otro país. Si ven a su país. Llega el producto. Por ahí tiene algún revendedor. Eso lo desconozco. Porque no le he preguntado a mi amigo. Pero bueno. Ya lo voy a saber. Para próximos videos. Que hagamos colaborativos. A ver. Porque hice un video colaborativo. Sabiendo de que la silla. La pagué. Porque. Digamos. Quería probar la silla de él. Quería renovar la silla. Y me dio un gusto. Como un regalo propio. Esto es una conclusión del video. Entonces. Albert. Aprovechó. A mandarme la caja de los productos. Y dije. Bueno. Lo mínimo que puedo hacer. Es hablar un poco de la marca. Del Repa. Que está en Santa Fe Rosario. Acá en República Argentina. Hablar un poco de la marca. Contar un poco. Que nos conocimos. En el año 2016. Y que. A raíz de que. Nos conocimos. Hice una especie. Tipo de vendedor. De sus productos. En una convención de técnicos. O en un curso técnico. En realidad. Donde fuimos a ver. Manufactura de pantallas. De telefonía móvil. Y él estaba empezando. A vender sus productos. Y bueno. Fue como. La primera vez que lo conocí. Fue muy groso. Y bueno. Después toda la vida. Fue consumir sus productos. Y ese tipo de cuestiones. Entonces. Nada. Le dije. Vamos a aprovechar. Ya que me mandará caja con los productos. Vamos a mostrar el logo nuevo. Porque él viene haciendo videos. Digamos. De haciendo de patrocinador. Hace un montón de tiempo. Entonces. Como que. Era. Era importante. Poder. Decirle. A él. Que. Forme parte de este video. Con su marca. Porque la silla. Es del repa. El antiguo reparador de PC. Así que bueno. Nada chicos. Conclusión final. La silla. Tiene. No porque sea un amigo mío. No por nada. Obviamente. Siempre hay cosas para mejorar. Le pongo un día. Un 10 de 10. Porque es mi amigo. Pero. Para ser críticos. Un 9 de 10. Pon el ruguito que tiene el pistón. Nada más. Al sentarme. Mirá lo que. No me maté a Albert. Pero bueno. Tengo que ser honesto. A la gente. Después habían cosas. Que en el video dije. Y me está faltando algo. Me está faltando algo. En el unboxing. De la silla. Había. Algo en el almohadón. De la parte. El lumbar. Antes de cerrar el video. Le voy a contar esta anécdota. Que no sabía que era. Era un portapilas. Le puse las pilas. No. Perdón. No era un portapilas. Venía con un cable USB. Y un aparatito. Entonces. Conecto el cable USB. Y saben que trae la silla. Y eso sí. Es un plus. Que no le daría. No le daría el 9 de 10. Creo que yo le daría. El 19 de 20. Porque ya. O sea. Le va a faltar ese puntito. Para llegar a perfección. Pero es como que le da un extra. Que las otras sillas no lo tienen. Porque la que yo compré antes. No la tenía. Bueno. Ni hablemos de luces RGB. Esas tonteras. No. Porque no le hacen a la comodidad. Al usuario. Ni tampoco a la función de la silla. Un masajeador. De lumbar. Chicos. O sea. Es que carajo. No. Zarpado. Zarpado. Ahora tengo que ver. Como hago. Después vamos a ver. Si hago un videito corto. Tipo un short. O un reel. O algo de eso. En Instagram. Síganme en mi Instagram. Y en el resto de mis redes. Ahora pronto vamos a abrir Tik Tok. Así que síganos ahí también. Es muy chistoso. Porque. Voy a hacer un video. Ver como puedo conectar la silla. A través del cable USB. Yo calculo que seguramente. Me voy a armar algo. Con algún power bank. O algo. Pero siempre va a haber una interfaz. Que voy a tener que conectar a la corriente. Entonces tengo que ver. Como lo puedo. Solucionar ese tema. Así que bueno. Si Albert me tira un centro. También una idea. Para poder solucionar ese tema. Y la autonomía de la silla. No vemos Narnia. Así que bueno. Nada chicos. Ahora sí. Nos vamos despidiendo. Espero que la silla les haya gustado. Que el unboxing les haya gustado. Conozcan los productos del Repa. Pueden ir a su web. Que la voy a volver a dejar. Por decimoquinta vez. Acá abajito. O por acá. O por acá. O por acá. O por acá. Ustedes quieran. Espero que los videos. Les estén gustando. En el nuevo taller. Obviamente va a haber. Que hacer orden. Va a haber. Que hacer un montón de cuestiones. Pero no vamos a dejar. De que. De. Crear contenido. En nuestro nuevo. Nuevo saloncito. Nuestro nuevo. Como diría. El King Overkill. Nuestro nuevo cuchitril. Pero bueno. Esto es el Paraíso Nerd. Así que nos vemos chicos. En el próximo video. ¿Dónde? En el Paraíso Nerd. Chao. 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 Chao.